Bienvenido a un nuevo vídeo sobre el acompañamiento de la Delegación para la Nueva Evangelización de la Diócesis de Vitoria. Continuamos con nuestra formación en el acompañamiento y lo hacemos con una inmensa alegría. Vemos que es un tema de mucha actualidad y además de mucha necesidad. Nos llegan comentarios de personas que están aprovechando mucho los vídeos, que están utilizándolos incluso en formación permanente. Nosotros humildemente los ofrecemos para que de verdad se pueda llevar a cabo esta invitación que el Señor mismo nos hace acompañar a otros. Y ante esa invitación que el Señor nos hace, pues que la recibimos en distintos grados, porque cada uno recibe esa invitación de una manera distinta. Debemos ser conscientes de que, al igual que el Señor condujo a Israel por el desierto, a nosotros nos sigue encomendando la misión de acompañar, de guiar a personas concretas a la tierra prometida, por decirlo de alguna manera. Hemos recibido la gracia de la vocación, porque no deja de ser una vocación, y hemos sido enviados con la conciencia clara de sentirnos mensajeros, de sentirnos guías, de sentirnos acompañantes, pero sabiendo en todo momento que el que ha de obrar el milagro, el que libera al que salva, es el Señor. Nosotros no podemos ocupar el lugar del Señor. Somos instrumentos, meros instrumentos, para acompañar, pero nunca podemos quitar el puesto que tiene el Señor. Él es el verdadero acompañante. Él es el que de verdad nos pone en el corazón y en la boca las palabras que tenemos que decir en los momentos concretos. El Señor se convierte en el inicio y en el fin de nuestra tarea. Decimos muchas veces, Cristo es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. De Él nace el deseo de acompañar, pero en definitiva acompañamos para llevar a Él. Inicio y fin, alfa y omega. Nosotros solo seremos instrumentos que ayudaremos a las personas a avanzar en el camino hacia Cristo. Eso desde luego hay que tenerlo muy claro. Nosotros somos meros instrumentos, lo haremos mejor, lo haremos peor, pero instrumentos elegidos por el Señor para una misión, acercar las personas a Cristo. En la Biblia podemos fundamentar no solamente la importancia del acompañamiento y de la vocación del acompañante, sino también cómo debemos realizar esa tarea o dónde tenemos que poner el acento. Vamos a escuchar un texto del Evangelio de San Mateo que nos sitúa muy bien en esto que estamos tratando. Escuchamos. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejad de los crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo amarcénalo en mi granelo. Una parábola conocida por todos, muchas veces la hemos escuchado, incluso la hemos meditado, y es una parábola que nos ofrece desde la imagen del trigo y la cizaña, una enseñanza sobre el acompañamiento. Nos basamos en esta palabra de Dios para hablar del acompañamiento. Vemos que el narrador tiene puesto el interés en el trigo, por eso lo califica como una buena semilla, incluso cuenta su historia, la describe el proceso del crecimiento. Un hombre sembró, brotó el tallo, empezó a granar, no hay que quitar la cizaña para no dañarlo, y al final lo meten en el granero. Cuenta, narra, todo el proceso del crecimiento del trigo. La cizaña, en cambio, es la misma desde el principio al fin. No merece calificativo ni atención, no cambia ni es objeto de preocupación en el dueño, ni siquiera para arrancarla, convencido de que al final desaparecerá sin dejar rastro. El acompañante en su tarea no se puede dejar nunca engatusar por la cizaña, sino que es capaz de admirar con verdadera ilusión el surgir del brote de trigo en la vida del acompañado o del grupo que está acompañando. No se queda en lo negativo, sino que potencia siempre lo positivo. Es capaz de mirar con profundidad, llegar más allá de la aparente y abundante cizaña, para con serenidad ser capaz de potenciar en el otro el crecimiento de la semilla buena que hay en él. Es decir, en las personas, si nos ponemos a mirar, con facilidad descubrimos muchas cosas negativas, pero estamos convencidos de que hay muchas cosas buenas, de que hay muchas cosas positivas. La semilla buena que hay en cada uno, pues como imagen del reino, va creciendo discretamente en nosotros. Y muchas veces no sabemos ni cómo, ni cómo. Qué importante es tener personas que sepan animar el crecimiento interior, que sean respetuosas con el ritmo propio y, sobre todo, algo muy importante y que podemos caer casi sin darnos cuenta, no pretender ser el protagonista del logro ajeno. Acompañantes que ayuden a saber escuchar el propio corazón, desde el respeto de lo que hay en él, sabiendo potenciar, cuidar, animar lo bueno, para así poder quitar lo malo, que también puede habitar en nosotros. Y muchas veces lo malo hace más ruido que lo bueno. Nuestra tarea es una tarea, pues muy sencilla, cuidar, potenciar, valorar lo bueno y lo positivo que encontramos en las personas. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos y con la gente que él trató. Jesús caminó con ellos y hoy camina contigo.